Bellísimas y caballeros, tengo una pregunta para ustedes. ¿Saben qué es el amor? Bueno, en este caso, algunos de los youtubers del Team Badabun contestaron esta pregunta en el canal de mi hermano Carlos Rizo. Así que si quieren saber cuáles son sus respuestas, pues vayan para allá, deslicen al canal de Rizo a este video y creo que nos llevamos varias sorpresitas. Interesante. También quiero leerlos a ustedes. Para ustedes, bellísimas y caballeros, ¿qué es el amor? Voy a estar leyendo y a ver si coincido con algunas de sus respuestas. Katia. Sonríe, Katia. A ver, ven, sonríe. ¿Puedes sonreír, por favor? Por favor, sonríe. Tengo todo el rato viéndote con un carón. Sonríe, por favor, Katia. Es domingo. Amigos, ahí está la situación. Resulta que el carro de mi abuela valió y no quiere prender. Ah, sí. Le voy a tener que comprar otro carro a la Hercule. Pues mi hijito, no lo he comprado porque lo he querido. No, mi abuela. Abuela, ¿por qué esa agresividad, pues? Ey, mi abuela está enojada conmigo. Mi abuela está enojada. Dígale a esa abuela que está enojada conmigo. Pregúntenle a él por qué. Ey, abuelas. Sé que yo la quiero mucho, abuela. Pues ya, ahora sí, después de esperarnos como mil horas, ya llegó la grúa. Ahora sí que vámonos. Ya está bien, maestro. ¿Qué dice? Más y caballeros, como mi abuela está un poquito molesta. Aquí mi tía, mis primitos, la neta se la rifaron. Leal, fuimos a comprar un regalito y un pastelito porque el día de mañana es su cumpleaños. Entonces le vamos a adelantar, pues, el festejito aquí familiar. Así que, pues, espero que le guste lo que le compré. Ahorita les paso el chido de compras. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Gracias. Abuela, yo sé que es su cumpleaños. Mañana. Pero, pues, aquí le quisimos adelantar el pastelito y todo. Gracias. Ya saben que yo la quiero mucho. Yo también. Yo también. Yo también te quiero mucho. Aunque parece que el rato se nos olvida. Tú eres abuela. Pero no. Espero que le guste esto que le compré. Ya sabe que usted. Ya sabe usted lo que significa para mí y todo lo que representa para mí. Y ustedes también ya saben. Y tú ya sabes lo que significa para mí. Bueno, después se la tica. ¿Qué le gustó? Sí, le gustó. Claro, hijo. No, no, no. No me toma. No quiero. No quiero. Apágalo. La apago. Sí, te la voy a dar. Escúchame a mí. Escúchame a mí. Sí, te la voy a dar. ¿Qué vamos a hacer? No. No, pero aunque me lo pidas, por favor, no puedes salir a la calle. No, no. 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 Estoy acostumbrada a ver regalos. Se iba a reunir que como nomás es uno la está haciendo emoción. No, estoy acostumbrada a ver regalos. Ay. Ay, qué bonitos. Adornitos de colibrí. Amigos, les quiero pedir un favor súper mega especial. Y es que me ayuden a compartir el video del 24 horas con un niño autista. Yo sé que a nosotros nos encanta el morbo. Yo sé que nos encanta el entretenimiento. Pero en lo personal, este video me dejó un gran aprendizaje. Y sobre todo sé que allá afuera hay más personas como Merari. Hay más personas como Sam. Que tienen condiciones similares. Y si este video les puede aportar, aunque sea algo chiquito, un pequeño granito de arena. Créanme que para mí es más que suficiente. Entonces, si no han visto este video, realmente se los recomiendo mucho. A mí me encantó y me llevó un gran aprendizaje. Pero los necesito a ustedes para que me ayuden a compartirlo. Gracias. Gracias. Gracias.